ahora lo que les voy a indicar es cómo poner el elástico y para colocar el elástico medimos desde el borde desde el borde vamos a medir hasta la mitad y de la mitad vamos a medir tres centímetros para aumentar leña tres centímetros y hasta acá no más va a ser estamos utilizando un elástico de cuatro centímetros puede ser de tres a cuatro centímetros en elástico que vamos a emplear ya una vez que ya hemos medido miren así entonces qué vamos a hacer vamos a tomar la mitad también así y luego vamos a ubicar esta mitad con la mitad de acá no es cierto acá ya y lo vamos a repartir eso lo vamos a repartir acá así estirando y lo vamos a coser en sí ya ambos lados de esta manera y entonces ahora miren estirando vamos a coser ya de esta manera agarramos y lo vamos acomodando no he utilizado el 4 la puntada 4 para que pueda coser con de mejor manera para que pueda producir este elástico ya entonces ahora por ejemplo y sacamos esto de acá y otra vez los tiramos hasta acá ya miren de esta manera pensé que tener un poco de cuidado nomás para que agarre de repente en algún momento pueda salir entonces tenemos que acomodar para que agarre ya lo vamos a coser otra vez ya pero abriéndolo ya también así y le vamos a dar una costura más o menos por entre la mitad por acá ya miren más o menos calculando a la mitad por ahí vamos a pasar otra costura pero estirando también y ya en este caso voy a coser de esta manera a ver voy a echarme a ver he hecho esto así y ya entonces ya lo voy a panchado y igualito acá no agarramos siempre hay que calcular la mitad ya porque de repente no no lo vamos a hacer bien entonces miren así te lo acomodamos bonito y cosemos también ya ya está entonces acá también igual vamos a agarrar y vamos a estirar ya no acomodamos siempre la tela para que no quede mal ya pues miren hasta ahí también así acá lo remachamos ya está entonces va quedando así miren ¿se dan cuenta? así va a quedar esta vez lo estamos uniendo también la parte delantera miren esta parte lo estoy uniendo acá y tenemos que tienen que quedar de esta manera ya entonces ahora lo vamos a coser ya entonces estamos cosiendo así la punta de dos y medio también la unión de costuras y lo vamos a coser así de esta manera mira entonces de esta manera estamos cosiendo igual lo hacemos este lado y a continuación vamos a hacer el otro lado delantero miren esto de esta manera ya terminamos acá con remache y así va a quedar ya entonces miren así tiene que quedar esto ya acá le vamos a pasar una costura a pespunte para asegurar la puntada ya estamos pasando el pespunte encima esto es para asegurar también la puntada para que no se rompa ¿no? para que no se descoce entonces estamos pasándole un pespunte como una manera de reforzar y también como un adorno es esta puntada ¿ya? ya está en este la igualito vamos a hacer ya no lo estamos remallando ¿ya? no lo estamos remallando porque como en el caso de las estudiantes que están teniendo problemas de remalle de la máquina remalladora entonces vamos a darle doble refuerzo por esa razón ¿ya? ya entonces así de esta manera continuamos y tratamos de acomodarlo siempre ¿ya? para que quede bien lo acomodamos siempre esta parte ¿sí? para que no se agude para que quede bien ya entonces tiene que quedar de esta manera